Hola, buenas tardes, octubre, 18 de octubre. Gracias a todos los que se están conectando, muchísimas gracias porque estoy ya viendo rostros, bueno, digamos, perfiles recurrentes en cada tarde de sábado, no, de domingo. De domingo se me cayó la balita, así que me desconcentré un poquito, pero no pasa nada. Ok, muchísimas gracias a todos los que se conectan, gracias Kenia, gracias Carla por cada cosa bella que me escribes en privado, por todos los lugares. Hoy vamos a estar conversando con María Carla Rivero Veloz, más conocida como Maca Veloz, la Maca Bella de Esto No Tiene Nombre, la Maca Bella que hace muchos años coincidimos muy poquitico en un grupo que amábamos, en un grupo que conocen muchísimos actores y muchísimos rostros populares de la televisión y el cine y el teatro en Cuba, el grupo Olga Alonso, el grupo de nuestro amado y querido Humberto Rodríguez, pero cuando yo entraba ya Maca salía, porque Maca es una generación por encima de mi generación y cuando digo salía estoy hablando de salir literalmente, porque Maca se iba del país y yo entonces entraba, pero justo hoy no voy a utilizar la palabra salía porque la palabra que voy a utilizar es la palabra entrar, a María Carla Rivero Veloz, Maca Rivero Veloz, bienvenida amiga, bienvenida bella, bienvenida la segunda hermana de la saga de Chejo, de las tres hermanas y aquí veo que ya Maca me envió la solicitud y le voy a dar entrada, hola vamos a ver aquí, bueno Maca te acabo de enviar la solicitud, recuerden si no puedes ver el pero hola bella, ¿cómo estás? nerviosa, bueno quiero que sepan que hoy es el primer live que hace María Carla Maca en Instagram, a pesar de verla, mira yo quisiera Maca o como vamos a estar saliendo al mismo tiempo por YouTube y por Facebook, me encantaría que las dos estuviéramos al mismo nivel, así que si te bajas un pelincito te lo voy a agradecer, eso es, esa es la cosa, esa es la cosa, muy bien, bueno perfecto, estás con un poquito la conexión tiene como un delay así que no te preocupes que estoy ya acostumbrada a eso, así que vamos a ir tanteando y esperar que la conexión se comporte como debe de comportarse, ay mi amor, cuánto tiempo sin vernos, cuántos años, qué nervios, qué nervios tengo, sí, ahora estaba hablando con Jan y le decía estoy nerviosa y ella me decía pero por qué, como que por qué, porque esta parte, estar de esta parte desde la entrevista, pone muy nerviosa. Pues sí, y bueno, vamos a jugar con esos nervios y vamos a echárnoslos con una mochila a nuestro favor y vamos a hacer todo lo posible porque nosotras y todas las personas que van a estar conectándose, nos disfruten y puedan percibir esos nervios que tanto como tú tengo yo cada vez que me paro aquí un domingo para hablar con todas ustedes maravillosas. Maravillosas. Ok, María Carla, Maka. ¿Por qué Maka? Maka me lo puso mi tío Ramoncito porque es la mezcla del María con Carla, Maka. De hecho, mi tío, mi primo me dice Maka Maka. ¡Oh! Dicen que no se escucha, que no se escucha por YouTube, Alejandro. Así que los problemas técnicos, ahí está Alejandro resolviendo. Los vamos tú y yo a concentrarnos en esto y espero que le esté leyendo también el feedback. Muchas gracias por dejárnoslo saber. Ok, María Carla. Maka, que te voy a decir Maka, que tengo ahora que acostumbrarme al Maka. Maka, cuando tú sales de Cuba, que yo estaba entrando, yo recuerdo que hubo boda. Hubo una boda ahí, toda rimbombante, con vestido blanco, con Jan, con Jan Michelle. Entonces, si hubo boda, yo estaba sacando un cálculo que tú y Jan deben llevar aproximadamente 16 años. Acabamos de cumplir el 13 de octubre 16 años de novio. Porque Jan y yo nos casamos en marzo, es decir, llevamos 5 meses de novio. Y creo que fui yo la que le dije, vamos a casarnos. Sí, le dije, sí vamos a casarnos. Y nos casamos el 15 de marzo. Así que este 13 de octubre que acaba de pasar, cumplimos 16 años de novio. Ay, Dios mío, aleluya. O sea, ustedes están viendo qué mujer tan echada hacia adelante, ¿no? Ella fue la que le dijo, vamos a casarnos, vamos a casarnos. Ok, maca. Entonces, si lleva 16 años de casado, por lo regular, lo que suele pasar es, me caso y casi al año viene el bebé. Eso es casi regla, la regla 2x2 es 4, eso. ¿Qué pasa con María Carly y con Jan? Que el proceso llega a convertirse en un proceso de casi 15 años o 14 años y medio. ¿Fue una decisión personal o fue que así se vino en la vida? No, realmente, cuando yo comencé con Jan, Jan tiene dos hijos mayores, tiene una hembra de 25 años y un varón de 18. Cuando yo empecé con Jan, Jan tenía sus dos hijos, yo tenía 19 añitos. Vinimos para acá a los dos años de novios. Y yo creo que quizás los dos, tres primeros años no estuvimos buscando un bebé, pero ya sí, ya lo deseábamos. Y realmente no salí embarazada. No sabemos por qué. Yo me acuerdo que tuve un año que era todo el tiempo, lo único que pensaba era en eso los dos. Pensábamos en eso, bebé, bebé, bebé. Porque ese año para mí fue horrible porque tienes todo el tiempo como ese peso encima de que ¿por qué no salgo? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Entonces dije, ok, vamos a dejarlo a la vida, a la naturaleza, a Dios, a que pase cuando tenga que pasar. Pero así pasaron muchos años. Estamos hablando de casi 13 años así. Ajá, ajá. Y entonces el año pasado justo yo le dije a Jan, ¿sabes qué? Yo tengo 34 años ya. Además, como pareja lo necesitábamos también. Entonces le dije a Jan, vamos a hacer algo, vamos a ir al médico, vamos a ver cuál es el proceso, qué es lo que hay que hacer, hay que hacer ese análisis los dos y ver qué se hace. Y justo cuando comenzábamos a buscar un doctor para ver qué era lo que había que hacer al principio, yo estaba haciendo una obra de teatro y me sentía mal, pero no pensé que fue un embarazo. Y me falta el periodo. Y dije, bueno, y Jan, Michelle me dice, hazte una prueba de embarazo. Y yo, en los años anteriores, me hice dos veces la prueba de embarazo. Y obviamente las dos veces me dio negativo y para mí fue súper triste, decepcionante. Y le dije a Jan, yo no me voy a hacer más ninguna prueba de embarazo porque duele, duele mucho ver el negativo cuando tú lo que quieres es otra cosa. Ya empecé a emocionarme y creo que demasiado demasiado. No pasa nada. Tú deja que tus emociones fluyan, que yo voy a fluir junto contigo y con tus emociones. Así que, y yo creo que todos los que están ahí también, tú déjate, déjate llevar. No, Jan me insistió, hazte la prueba de embarazo, hazte la prueba de embarazo. Y yo siempre soñé con que el día que yo estuviera embarazada, poder grabar a todos mis amigos más cercanos y a la familia, porque lo esperé tanto que dije, esto tengo que hacerlo de otra forma y tengo que quedarme con eso para mí, con esas imágenes, con esas emociones, con viéndolos, cómo se enteraban que yo estaba embarazada. Entonces, bueno, Jan Michelle se fue a trabajar, la hija de Jan, la mayor que vive con nosotros, le dije, necesito una prueba de embarazo. Me compré la prueba de embarazo. Me fui al baño y me hice la prueba de embarazo. Tenía que esperar como cinco minutos. Dejé la prueba y literalmente empecé a caminar por toda la casa. Ay, Dios mío, así, literal. Ay, Dios mío. Entonces fui al baño como a los cinco minutos, así, en cámara lenta. Y cuando miré, lo que cuando vi era positivo y dije, no puede ser. Cogí la prueba temblando el teléfono y a la primera persona que grabé fue a Flavia, que es la hija mayor de Jan, le dije, mira. Y de ahí, entonces, ya esperé por Jan, que ese día llegó más tarde que nunca el trabajo, así, con el corazón, ya le quería decirlo. Y entonces, igual, no me lo podía creer, me hice un ultrasonido, quería hacerme más pruebas de embarazo porque no me lo podía creer. Estoy con la piel de ahí, la estoy erizada, escuchándote. No, no. Y entonces, nada, fui al ultrasonido y cuando llego, me dice la persona que me hace el ultrasonido, mira, puede ser que no se vea porque es muy pequeñito y eso no significa que tú estés embarazada. Dice, ay, mamá, ya esto no se va a ver. Y yo voy corriendo para el walking o a comprarme otra prueba de embarazo porque yo necesito saber. Mira, llegué, me hace la prueba y me dice, mira, tienes la vejiga un poquito vacía, así que vamos a esperar. Y de ahí, no puede ser, esperé y cuando vuelve me dice, ahí está. Y yo, no, no puede ser. Mira, mira, te cuento esto y siento otra vez los mismos nervios de que no lo puedo creer. No puede ser, no puede ser. Y de ahí, entonces, pégase a mi papá a contarle. Ay, Dios mío. Mira eso, yo no sabía que había sido así. Qué cosa tan bonita, maca. Y en esa larga espera, porque ya después de los dos años de casada, ya empezaste a desearlo. Ya sentías que necesitaban ambos construir una familia, que ya no fuéramos los novios, los enamorados, que ya fuera mamá, papá, bebé, incluyendo los otros dos hijos de Jan, por supuesto una familia, que creciese en ese aspecto contigo. Esa larga espera, ¿cómo fue? O sea, ¿qué experimentaste durante todas esas sensaciones? Porque por lo regular, empezamos, ok, pasó un año, nada, pasó el segundo, empezamos a cuestionar. Estuve haciendo una investigación y se dice que el 70% de las mujeres solemos culpar a los hombres de que eso no suceda. O sea, somos un poco incapaces de pensar que quizás somos nosotras las que no tenemos disponible nuestro organismo o nuestro órgano reproductor femenino para que eso suceda por historias masculinas de si hay varicocel, por lo regular los hombres suelen tener problemas en ese sentido. ¿Pasa esto en la vida de maca? ¿Empiezan a venir todas esas informaciones locas que uno decía que no lleguen? Pues no, no, porque, te digo, siempre pensaba en que, ok, esto va a pasar cuando tenga que pasar, no me voy a estresar por eso. Te conté que tuvimos un año que fue bastante duro con ese tema, desconectamos total, estuve leyendo y entre otras cosas decía que no puedes pensar en eso constantemente porque no es bueno. Entonces, salimos de vacaciones, desconecté, pero nada, hasta que nada, yo le dije a Jan, necesitamos ayuda, evidentemente, necesitamos ayuda, pero realmente nunca pensé ni que fuera su culpa, ni que fuera la mía, no sabía qué pasaba y yo creo que quizás eso era como más desesperante, no, es decir, yo siento que estoy bien, quizás no, Jan tiene dos hijos, él para mí estaba bien o quizás no, entonces dijimos, ¿sabes qué? No más espera, no más especulaciones de qué puede ser, vamos a dejarla a la vida, vamos a ver qué pasa, pues vamos nosotros a ponernos a plantar en él y vamos a ir al médico a ver qué es lo que pasa. Qué cosa tan bonita, maca, porque fíjate tú qué pensamiento tan inteligente y tan maduro de tu parte, porque por lo regular las mujeres empezamos a estresarnos muchísimo, ese estrés genera una predisposición en nuestro organismo y empiezan a paralizarse todos los procesos naturales que deben de suceder dentro de uno como mujer, incluso en el hombre también. Y yo incluso, mira, yo pensé que me ibas a decir otra cosa, porque aunque no lo parezca, María Carla, cuando iba a entrar a Olga Alonso, tenía fama de ser una mujer con un carácter fuertísimo. De hecho, de hecho, ustedes la ven así, pequeñita de tamaño, pero es una mujer que de verdad, maca, mira, yo recuerdo cuando yo te veía, tu carácter imponía. Era un carácter que para mí no era tan fácil acceder. Claro, de verdad, te lo digo en serio. Entonces yo me imaginé que me ibas a dar una respuesta completamente opuesta a lo que me estás contando, y eso evidentemente me hace a mí ver, y a todos los que están viéndonos, que eres una mujer muy, muy sensata, y que tienes una inteligencia emocional muy bonita y muy fuerte, sobre todo para la edad que tenías, porque una cosa es tener ahora 34 años, 35, 36, que 10 y pico o 20, que todavía adoleces ahí de muchísimo control, y solemos por brutas muchas veces, y disculpen mis mujeres, buscar terceros culpables siempre, y que la culpa nunca llegue al suelo. Así que me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Escuchen los tips. Esto sería como un tip, digámoslo así. No se desesperen, todo llega en su momento, sucede cuando tiene que suceder, y lo que tenemos que hacer es, hacer como una mancuerna con esa pareja, ya sea un hombre o una mujer, con quien decidas tener tu familia, esa mancuerna muy atada, para que fluyan las cosas, porque si no, podemos luchar con una cosa, ir a contracorriente, y eso entonces hace que se estanque muchísimo más el proceso. Entonces, iré, 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 ¡ay mamá mía! El folclor afrodescendiente, ahí en un rubio nada más y nada menos, rubio de ojos azules. ¿Esto qué cosa es? Mira, yo hablaba con Jan, y Jan Michelle y yo somos muy trigueños, y siempre, bueno, pensando, ¿cómo será? ¿Cómo será? Y yo siempre le decía, para mí será igualito que tú. Trigueño, achinado, ojos oscuros, pero sobre todo trigueño y achinado, fue lo que yo siempre pensé. Los ojos claros no me pasaban ni por aquí. Y cuando el niño nació, que me lo ponen, yo estaba también muy nerviosa, y veo al niño, no sé qué, y ya después que miro, ¿tiene los ojos claros? No puede ser, claro, la mamá de Jan, Michelle, tiene los ojos claros, la tía, casi toda la familia por parte, entre la mamá, la tía, el abuelo de Jan, todos tienen los ojos claros, y de la parte mía también. Entonces, ellos nos ayudaron mucho, parece rubio. Un rubio bello, parece un bebé de compote, qué cosa tan bonita, ese niño, por favor, que Dios te lo bendiga, Maka. Tú y yo, y voy a entrar en una pregunta, un poco quizás compleja, para ambas, salvando las distancias, coincidimos un poquito, en una cosa, yo recuerdo cuando, yo empecé a crecer, empecé a percibir, que mi mamá, de alguna, mi papá viajaba mucho, por su trabajo, mi papá nunca estaba en casa, de hecho, una vez hice una historia, que por eso yo, antes de ser mamás de madre, que gracias a ustedes, me han regalado, ese cambio en mi mente, de amar, cada día más los domingos, gracias a ti, a cada uno de los que han pasado, por ser mamás de madre, gracias a ti, yo recuerdo, que mi papá, viajaba muchísimo, por trabajo, y yo veía mucho a mi mamá, batallar, sola, mi papá, espectacular, o sea, yo ya lo he dicho, muchísimas veces, mi papá es por favor, un gran amigo, un gran hombre, un gran padre, un gran hijo, un gran marido, un gran todo, un gran ser humano, pero yo veía a mi mamá, los hospitales, sola, o con mis tíos, las reuniones, sola, o con mis tíos, y así fui creciendo, y me di cuenta, y percibí esa ausencia, que no la deseaba ni él, ni ninguno de nosotros, pero era lo que había, la situación que tenía en Cuba, pues él tenía que viajar, él era el pilar económico de la casa, y de toda la familia, yo creo que tú y yo, tenemos un poco eso en común, salvando las distancias, porque tú creciste con la ausencia de tu padre, sí, y viste a tu madre, seguramente, en la misma circunstancia, partiendo de esa realidad desagradable, que tuviste que pasar en la vida de niña, ¿qué tú opinas, en el hecho de tener hijos, y de crear una familia, contar con una persona al lado, que muchas personas ahora mismo, que son las mamás solteras, no lo tienen, contar con una pareja, contar con ese papá? Mira, yo creo que eso, obviamente, es muy, muy importante, mi papá, no estuvo, en mi infancia, ya, yo tuve más relación con mi papá, en mi adolescencia, pero yo creo que, yo creo, no, yo le agradezco mucho a mi mamá, porque mi mamá, siempre, me inculcó, el amor de mi papá, aunque no estuviera, yo tengo una relación hoy con mi papá, que es una bendición, y yo siempre, le digo a Jan, yo creo, que los niños, son felices, pero los padres, primero tienen que ser, muy felices, para poder transmitir eso, aunque estén separados, es decir, esa felicidad, se transmite, y ellos absorben, absolutamente todo, esas madres, que no, que son madres solteras, que no tienen a los padres, de sus bebés al lado, por X situación, o porque trabajan, o porque están separados, o porque sencillamente, decidieron no estar, yo creo que, ser feliz, y darle amor, a ese bebé, yo creo que es de las cosas, más importantes, no importa que estés tú sola, de hecho, mi mamá, yo nací en el 85, en el 86, murió mi abuelo, en el 87, murió mi abuela, mi tío se fue del país, en el 89, mi hermana se casó, y se fue de la casa, en el 89, y yo me quedé, solita con mi mamá, en el 89, yo no disfruté, de mis abuelos, mi hermana, era la más cercana, mi hermana Taimí, la más cercana, siempre tuvo, una cercanía con, con nosotros, pero, mi tío se fue, entonces, mi mamá se quedó, realmente sola, y obviamente, yo necesitaba, por supuesto, la figura paterna, pero mi mamá, se encargó muchísimo, de ser todo, de ser un todo, cosa que yo le agradezco, enormemente, a mi mamá. O sea, que ahora, cuando María Carla, llega a las 8 de la mañana, suena el despertador, ya Michelle, se tiene que ir para el trabajo, y le toca a María Carla, durante 8 horas, o más, quedarse sola, en su casa, lavando, planchando, cocinando, atendiendo aire, haciendo gestiones de, guardería, farmacia, que si se enferma, que si hay que ir a una consulta, a una clínica, a un hospital, etcétera, madres y mujeres, que me están mirando, que parece poco, pero no lo es, gestionar toda una vida, para poder llevarla a cabo, me imagino que te vienen ideas, de tu mamá, y recuerdos, ¿no? Claro, claro, mira, Jan Michelle, gracias a Dios, ya te digo, yo, bueno, llevo 16 años con Jan, y he visto, el excelente padre que es, Jan Michelle, trabaja, pero está todo el tiempo, pendiente a nosotros, Jan se va al trabajo, dependiendo, el horario diré, se despierta, yo le doy su leche, lo pongo solo a jugar, yo empecé a hacer las cosas, a la casa, le hago el almuerzo, los días que tengo, programa, que son martes y jueves, eso sí es una locura, porque tengo que adelantar, todo el trabajo que pueda, a Jan, que está trabajando, para cuando regresa, Jan a la casa, pues el trabajo le sea, más leve, entonces yo trato de, dormir a Iré, al mediodía, empezar a editar, las cosas que van, en la tarde, pero encima de eso, tengo que, preparar preguntas, juegos, almorzar, bañarme, seguir con Iré, es decir, es estresante, pero poco a poco, me he ido, acomodando. es una producción, hollywoodense, señores, es una producción, de millones, y millones, y millones, de cubos, de paciencia, y de saber, y de saber gestionar, ¿por qué te pregunto eso? porque yo creo, que sería muy interesante, que me expliques, algunos consejos, que me des, y que les deje a las chicas, que están mirando, y a los papás también, porque ahora, que yo comencé, ser mamás de madre, yo me acabo de dar cuenta, que esto es una locura, y yo te admiro tanto, porque ustedes son muy valientes, y ustedes son muy arriesgados, porque no es que sale, una vez a la semana, no, es que sale, dos veces a la semana, en vivo, martes y jueves, de ocho y media, a prácticamente, doce de la noche, nada más y nada menos, en un horario, que, y vas a ver a dónde voy a llegar, en un horario, en el que nosotras las mamás, solemos comenzar, a preparar, la hora de la cama, la hora de dormir, me imagino, todas las angustias, que debes de pasar, cuando empieza, a llegar esa hora, y tienes que estar con tu bebé, porque además, el programa es en tu casa, me imagino, que no, vivirás en un chalet, de seis cuartos, donde el niño, se puede ir a dormir, con la nana, entonces, entonces, te he visto, te he visto, me puedes explicar, cómo lo haces, cómo te reinventas, cómo tú dices, ok, esto hoy es así, pero mañana, espero crear un futuro, y crear unas bases fuertes, para que mi bebé, cuando sea un hombre, esté orgulloso de nosotros, dejarles un legado, mira, nosotros tenemos, en la sala de la casa, un estudio, literal, tengo una cámara al lado, estoy llena de luces, tengo otra cámara allá, otra cámara acá, y cables en el piso, ok, entonces, tengo, en uno de los pasillos, en el pasillito, para el cuarto, uno, el cuarto que era, de la niña de Jan, tuvimos que, mudarla de cuarto, y en ese cuarto, pues armar, el control room, donde está, todas las computadoras, todo, y ahí, en un pasillito, pues tenemos, la base también, de sonido, es decir, el niño no ha comenzado, a caminar, no sé qué va a pasar, cuando el niño comience, a caminar, están todas las cámaras, tú prepárate, tú prepárate, entonces, es difícil, es muy difícil, de hecho, cuando Jean-Michel, me dijo, vamos a hacer el programa, en la casa, que yo estaba embarazada, lo primero que le dije, fue no, en la casa no, en la casa no, por la gente, el embarazo, pues te cambia, el carácter, el estado de ánimo, y ya todavía has dicho, que mi carácter, no es todo, un poquito, un poquito, ok, hay que reinventarse, tenemos que comer, entonces, tengo que hacer algo conmigo, y tengo, pues que hacerlo, entonces, nos mudamos aquí adentro, y, realmente, como son, dos veces a la semana, a veces cuando me estreso mucho, digo, bueno, ok, la semana tiene siete días, yo uso solamente dos, está bien, vamos a seguir, porque a veces es demasiado, y todo el mundo, has sentido, perdona, has sentido, y has mirado a Jean-Michel, por ejemplo, para Rashi, y le dices, ya no más, ha pasado, no, a mí, y a él también, y a él también, porque de verdad que es estresante, y hay un horario ahí también, que los niños, pues, no les pasa nada, pero lloran, y se quejan, y lloran, y lloran, y a veces uno, no sabe qué hacer, a veces estoy tarde en algo, entonces, no me das chance, y al principio, que Iré estaba más pequeño, pues, me era más fácil, como manejarlo, no, te acuestas, no se cuya, no sé qué, y lo tenía en el programa, y ahora necesito a alguien que me ayude, con Iré, porque él, obviamente, pues, escucha, y grita, para escucharse más, necesita el tiempo, y la dedicación de alguien, en esas horas, porque Iré, nunca, se ha dormido, a las 8, y va hasta el día siguiente, él se me duerme, dije, media 11, 11 y pico, hasta el día siguiente, pero en ese horario, yo estoy con él, Jan está con él, le dedicamos tiempo, por tanto, él necesita a alguien, que le dedique tiempo, me acuerdo que, las últimas veces, antes que estuviera, la tía de Jan, Maikelin, que nos está haciendo el favor, de ayudar a Iré, yo tuve, creo que dos semanas, entrando y saliendo, del programa, porque no podía, tenía que sacarlo al patio, tenía que dormirlo, y era demasiado estresante, saber que estaba en el programa en vivo, una entrevista, con un invitado en mi casa, y no podía atenderlo, porque tenía que atender a Iré, yo te puedo entender perfectamente, es dificilísimo, es muy estresante, y ahora voy a decirle, Alejandro Varganes, ven corriendo, que se me está descargando, un equipo, que estoy mirando ahora mismo aquí, así que ven y ponle un cable urgente, estas son cosas, que pasan en vivo, señores, y él está, y él está ahora mismo, cuidando a la bebé, cuidando a mis hijas, en fin, y ayudándome, que este programa, esté saliendo por YouTube, a la misma vez, que estamos saliendo por acá, así que, si te gusta el formato de YouTube, corre, 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 ve a Limana Meneses, Maka, yo entiendo lo estresante que debe ser, sobre todo, porque nosotras venimos y pensamos, Dios mío, el respeto de la hora del sueño de nuestros hijos, porque cuando no duermen, se vuelven muchísimo más irritables, muchísimo más acelerados, y eso puede trastornarles, a lo mejor, su carácter, o a lo mejor, pues, te conviertes a ti también, te convierte a ti en una esclava del tiempo, porque tú tienes que gestionar todo un tiempo, para tenerlo todo sumamente cronometrado, y cuando no puedes estar disponible, en el momento en el que estás, porque tú eres productora también del programa, porque mientras ya trabajas, tú vas adelantando toda la producción del programa, y a la vez con Irene, y cuando Maka no está, yo me imagino que a lo mejor un programa, que tienen conservido para que dure tres horas, porque como ser mamás de madre, quizás se convierte en un programa que dure cuatro, porque Maka no puede estar en ese momento, en tiempo, para responder una pregunta, o coger un teléfono, etcétera. Qué bien, mira María Carla, hay un momento aquí en el programa, que es tu respuesta a tu pregunta, aprovechen señores, pregunten todo lo que ustedes deseen, tanto a María Carla como a mí, ay, a Maka, 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 a Maka como a mí, tanto a Maka como a mí, que si estamos en disponibilidad, de responder esas preguntas, lo vamos a hacer con el corazón abierto, y con toda la verdad, que queremos para con ustedes, encima de la mesa, Alejandro se me descarga, este teléfono que tengo aquí al lado, sí que ven corriendo. Dime. Tú estabas tú, hablando de la hora del sueño, de respetar eso, y a veces, muchas veces, yo me he cuestionado, si lo estoy haciendo bien, es decir, si esto que estoy haciendo, de los martes y los jueves, tener a la tía de Jan, en este caso, cuidando al niño, que yo no esté ahí, es decir, estaré haciéndolo bien, soy buena mamá, es decir, eso también son cosas, que uno va, maquinando, y yo digo, bueno, a ver, yo no estoy haciendo nada malo, estoy desde mi casa, él está en su casa, con alguien que es su familia también, entonces, todo eso, es mucho, uno va maquinando, maquinando, pero, yo misma, me voy dando, mi psicoterapia, mira, tú llámame, tú llámame, y hablamos de eso, cuando tú desees, o llamas a la mami actriz, que te va a dar, los mejores consejos, desde su país, después, y su ecuanimidad, porque no te creas, que eres la única, creo que todas, las que han pasado, por acá, por el programa, una de las cosas, que siempre, sale en algún momento, de la conversación, es, me cuestiono, si lo estoy haciendo bien, te lo cuestionas tú, me lo cuestiono yo, y nos los cuestionamos, todas, y la semana pasada, justamente, me decía, decía Diana Lizbrito, la antes pasada, siempre, lo estamos haciendo bien, y la semana pasada, también decía la invitada, Limara, estamos siendo, la mejor mamá, que podemos ser, Jennifer Rodríguez, que estuvo contigo, en el programa, y, y yo, estoy buscando el libro, porque es una, una cosa, que me lo voy a leer, porque es el libro, soy la madre, que puedo ser, ni más, ni menos, soy la que ellos, necesitan, porque así lo dispuso, el destino, el universo, las energías, y Dios, eres tú, y no otra, así que lo estás haciendo, de maravilla, vaca, de maravilla, mira, seguimos ahora, a una parte, ok, por lo regular, por lo regular, se te veía mucho, ir a Cuba, a estar con tu mamá, a estar con tu hermana, yo decía, que tú eres la segunda hermana, de la saga de Jeco, de las tres hermanas, y ustedes tienen una relación, muy linda, muy linda, muy linda, cuánto te está afectando, esto de la cuarentena, de no poder ya ir a Cuba, me imagino, mucho, mucho, porque además, mi mamá, y mi hermano, bueno, toda la familia de Cuba, no conocen a Irene, no, no, él nació en diciembre, nosotros íbamos a ir en mayo, cuando el niño tuviera como cinco meses, después de todas las vacunas y todo, y bueno, pues, todo este tema de la pandemia, pues hemos tenido que ir posponiendo el viaje, aún no sabemos cuándo vamos a ir, y sobre todo, yo, he escuchado, historias de madres, de familias, que han pasado exactamente por esto, que han conocido a su nieto, o a su sobrino, o lo que sea, un año después, y yo digo, Dios mío, qué duro, y justo me está pasando a mí, y es duro, sobre todo, para ellos, ¿no? Porque yo tengo aire, yo le mando fotos todos los días, lo primero que hizo, le mando videos de, se paró, se comió, no sé qué, hizo, se lo mando todo, 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 todo se lo mando, pero no es lo mismo, yo a veces le mando videos a mi hermano, fotos, y mi hermana las abre, y me dicen, mira los deditos, de las manos, de los pies, mira la naricita, entonces, eso por supuesto, yo nunca pensé que me fuera a pasar, y obviamente ellas tampoco, entonces, ha sido muy, muy, muy duro para nosotras, no, yo me imagino, muy, muy unidas, mi mamá, mi mamá y yo, hemos estado, muy cerca con mi hermana, con el parto de María Fernanda, y el de Diego, y nada, así nos ha tocado duro, muy duro. yo sé, yo sé, pero bueno, hija, no pasa nada, porque de alguna manera, aquí te las voy a poner. tata, aquí, paso por aquí, para dejarte un beso inmenso, para decirte lo que ya sabes, todo lo que te queremos, lo que te admiramos, de mi hermana, de mi hermana es una gente increíble, mi hermana María Carla, ya debutó de ser mamá, de mi sobrino Irene, de mi sobrino ahijado, pero ella ha sido, creo que la madre de todos, y lo sigue siendo, de mis hijos, hasta mí, jajaja, tata, te queremos muchísimo, te admiramos, te estoy loca por abrazar, por darte un apretón, bien fuerte, te amo tata, ser mamá es de madre, pero tú eres una gran mamá, siempre lo ha sido, porque siempre te has preocupado, por cada uno, de los integrantes de la familia, como siempre, tú eres una gran madrasa, te amo, y te repito, te admiro, muah, tía, ¿cómo estás? Él lo dijo, te queremos mucho, 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 eh, ya queremos que vengas para acá, me quita las palabras, de la boca, eh, sí, como ya, lo sabes, siempre ha sido como una madre, para nosotras, eh, y ahora que lo eres, de verdad, de verdad, de verdad, que orgullosos estamos de eso, y qué bonito está mi primo, y qué linda te ves, con, con, con tu hijo, qué linda te ves de madre, te queremos mucho, 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 y te mandamos, mucho, ¿de verdad? De verdad, te extrañamos, tía, te extrañamos mucho, bueno, ser madre, pero para mí ha sido una bendición en la vida, a María Gana llegó cuando mi adultez, y entonces, para mí, y para toda la comida, ella sí, me dio doble de cabeza, claro, una comida, no comía, no comía, comía un poquito, ustedes saben, madre, es lo que es para mí una madre, eso, pero claro, yo tengo fotos de ella de aquí, a la época que estaba así, y la tengo amenazada, amenazada, porque si se porta mal, la enseño, un beso grande, es parte de mi vida, de mi amor, y ahora ella que está viviendo por esto mismo, sabe lo que estoy diciendo, un beso grande. quiero decirte que te amo, que eres lo más importante que hay en mi vida, junto con mis hijos, eres una persona especial, muy especial, que ya son 16 años, de momentos muy buenos, y otros no tan buenos, pero que gracias a tu madurez, y a la amor que nos tenemos, lo hemos, hemos sabido superar, esos momentos difíciles, y estoy casi entrando, ojalá y no salgas ahora, cuando estés, aquí llegando, al parqueo de la casa, te envío, un besito, que ahora te voy a estar dando, cuando llegue acá, te amo muchísimo, y ojalá, podamos, estar juntos, 16 años más, y ver a nuestro bebé, iré, crecer, y verlo juntos, te adoro mi amor, te amo con locura, un beso grande princesa, Dios mío, pero ni Mara, que es esto, uno aquí se derrite, con esas cosas, igual que tú, Dios mío, qué bonito, qué bonito, gracias, gracias, gracias te doy yo a ti, y a todos ellos, que estuvieron ahí, al pie del cañón, dime qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo te lo mando, ay Dios, mira, mi mamá, mi mamá y mi hermana, tienen una relación con Jan, tan, pero tan bonita, que para mí, es una bendición, ellos, se llevan, muy, muy, muy bien, y eso, es un regalo también, de la vida, y con Diego, y con María Fernanda, María Fernanda, nació cuando yo tenía, como 15 años, y yo me acuerdo, que, los fines de semana, yo le decía a mi hermana, vete a salir, vete a salir, déjame María Fernanda, y me decía, pero tú no quieres salir, y yo decía, no déjamela, déjamela, y yo me quedaba con la niña, los fines de semana, porque además, me encantaba, me encantaba quedarme con María Fernanda, y con Diego, yo soy la madrina de Diego, y bueno, mi hermana me dijo, que estaba embarazada, sabes, emoción, no sé qué, y como los días, me dice, tengo que decirte otra cosa, ¿qué pasa? Eres la madrina, y yo, no, y ella, es la madrina del DEM, qué cosa tan bonita, déjame decirte una cosa, ayer, yo, eh, estuvimos conversando, rato, largo y tendido, dos personas, adorables, que yo espero, que Dios me dé la oportunidad, de conocer, que son, Abel González, Abel Álvarez, y Carlos Barba, ay madre divina, por favor, madre divina, te adoran, partiendo de ahí, a ti, a tu familia, y Carlos, me decía, las personas creen, que quien se parece a Coralita, está en mí, y quien se parece a Coralita, es María Carla, y me mandó, dos cortos, de un fragmento, de un fragmento de una película, y yo, me he quedado en shock, el parecido tan grande, Maca, que tú tienes, con tu mamá, desgraciadamente, por el tiempo, no me va a dar tiempo, a poner la valga, la redundancia, no me va a dar tiempo, a poner esas dos imágenes, pero, cuando se acabe el programa, yo las voy a insertar, de alguna manera, yo las voy a insertar, para que vean, esas dos secuencias, de la película, las voy a poner en YouTube, voy a editar el programa, las voy a poner en YouTube, porque eres, exactamente, como era tu madre, exactamente, yo me quedé, ahora, que soy más adulta, pues si me parezco más, pero, cuando niña, yo era muy, muy trigueña, yo tenía el pelo negro, 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 mi mamá obviamente, es más blanca, siempre ha tenido el pelo, como más blanco, y dios, claro, entonces, eso, fue una cosa, que a mí, me, fue muy fuerte, en mi niñez, porque obviamente, yo andaba con mi mamá, todo el tiempo, y todo el mundo me decía, tú eres hija de Coralita, además, con cara de, en serio, de la gente, y yo le decía, sí, pero es que tú no te pareces a ella, y yo, bueno, es que me parezco a mi papá, porque soy más trigueña, me acuerdo una vez, que una señora, yo estaba haciendo algo, no me acuerdo exactamente, una señora me estaba maquillando, y alguien le dice, que yo era la hija de Coralita, y aquella señora, yo tenía 11 años, y nunca se me va a olvidar, me miró y me dijo, ¿es verdad que tú eres la hija de Coralita, y le dije, sí, pero qué bien se ve, que fuiste el último cartuchazo, que el labio arriba tienes, y yo me quedé así, le dije, señora, mi mamá tampoco tiene labios arriba, y él me miró, ay, pero, sabes, como, y eso a mí me chocaba, yo llegaba llorando a la casa, y le decía, mami, me dicen que no me parezco a ti, imagínate, yo vivía con mi mamá, así, yo quería parecerme a mi mamá, porque era con la persona que yo vivía, y todo el mundo me decía, tú no te pareces a ti, o tu mamá, tú no te pareces a tu mamá ni nada, y era esa onda de que, en serio, tú eres la hija, pero tú no te pareces, y eso para mí, en mi niñez, fue durísimo. Yo sé, yo sé, nosotros los adultos, empezamos a tener un grave defecto, cuando vamos creciendo, y es que perdemos completamente el tacto, nadie se puede imaginar, cuánto le puede afectar a un niño, que le digan esas cosas, a mí siempre me admito, tú eres idéntica a tu papá, es verdad, mi mamá que está por ahí, es verdad mami, soy idéntica a mi papá, pero a mí siempre me hubiese gustado, que alguien me hubiese dicho, tú sabes que tú te das un aire a tu mamá, a mí me hubiese encantado, nunca me lo dijeron, hasta hace poco tiempo, hasta hace poco tiempo, que yo le mandé a mi suegra, un vídeo, de la niña conmigo, estoy hablando, y es increíble, cuando nosotras las mujeres, comenzamos en la edad, en la madurez, cuando ya cogemos unos 30 y algo, incluso cuando somos mamás, cómo nos va cambiando la voz, la tesitura vocal, se nos va convirtiendo, más como nuestras madres, incluso el físico, y es verdad, porque mi suegra me dice, ¿quieres que te diga algo, Limara? Tienes la misma voz de Day, pero no eso, te ríes idéntico a Day, y cómo te estás pareciendo a Day, yo creo que los 10, 11 años que llevo con Alejandro, ha sido una de las frases, que más yo he amado, que me haya dicho, me haya dicho mi suegra, porque es tan bonito, es tan bonito, cuando tienes una buena relación, con tu mamá, que te vean, y te vean, y vean un reflejo de ella, luego en ti, y entonces, yo creo que, ya llegó el momento, Maka, de que te sientas divina, porque deja que yo ponga, esas dos secuencias, de esa película, en mi canal de YouTube, en este programa, tú misma, te vas a quedar fría, es el perfil, la nariz, todo, es un perfil griego, como diría el amigo de mí, de Alejandro, dime, está mi hermana conectada, ay Dios mío, mamá, te mando un beso inmenso, con esa risa despampanante, que alegras la vida aquí, de cualquiera, esa risa contagiosa, me da paz, de verdad, mira, Maka, cuéntame, un día tuyo, por ejemplo, un martes, un jueves, empieza ya, a preproducirse, todo el programa, empieza Maka, con toda esa sensación, de que el tiempo no me alcanza, de que angustia, pam, 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 empiezas a acumular, durante el día, una mochila, de pesares, de agotamiento, llega ya, en la comida, el niño, pum, 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 y además de eso, tienes también, que lidiar con el carácter, de muchos otros integrantes, del programa, esto no tiene nombre, que también ellos vendrán, con sus mochilas, llenas de problemas, y de líos, te ha pasado, esa Maka mamá, fiera, que se convierte como, ajá, un poco irritada, porque además el niño, debe estar llorando, en medio de ese programa, que se te ve cargándolo, arrullándolo, dándole de comer, etcétera, te ha salido esa Maka mamá, un poco rabiosa, y de carácter, fuerte, y brava, con tus amigos, con tus compañeros de, quiero decirte, desde, y hace unos días, yo estaba hablando de eso mismo, con Jean-Michel, desde que yo parí, no sé, fue como por arte de magia, he comprendido, a todo el mundo, cada uno con su mochila, porque yo tengo la mía, y siento que todo el mundo, pues me comprende, otros me entenderán, otros no, pero yo creo que, el respeto, está, y yo, pues, no sé, no sé cómo lo he hecho, no sé cómo ha pasado, esa transición, pero sé que, desde que tuve iré, comprendo, y respeto más, a los demás, porque cada uno, tiene su historia, cada uno, tiene sus problemas, todo el mundo, a veces no se levanta, de buen humor, entonces, la verdad que no, yo soy, cero problemas, aunque el carácter, era, más fuerte antes, y ahora no, yo trato de evitar, por todos los medios, una discusión, una mala onda, una mala cara, y entonces, me pasa también, que creo que es un defecto, no, no hablo, no soy de, mira Limara, esto no me gustó, y para mí eso es un defecto, si yo trato de, no pasa nada, no pasa nada, igual exploto, y es peor, claro, pero, después que tuve iré, justo después que parí, he intentado, y creo que lo estoy haciendo, pues, respetar, y comprender más, a los demás, cada cual con su historia, cada cual, y juzgar menos, porque, a veces tú dices, pero mira, ¿por qué hizo esto? Es decir, espera, no sabes por qué lo hizo, cada cual tiene su mochilita, cada cual tiene su historia, hay personas que lo hacen, porque son malas personas, pero, no pasa por lo general, es decir, cada uno tiene, tiene su historia, y hay que ponerse también, en los zapatos de los demás. Qué bonito, qué bonito, Maka, yo creo que esa es una de las cosas, que te da, la maternidad, la sabiencia, la, el saber comprender, aunque, yo siento que muchas, muchas todavía, están en ese proceso, de conocer esa parte, y, y a lo mejor lo da, el mismo entorno, donde están creciendo, donde se están desenvolviendo, y hoy yo voy a aprovechar, para todas las personas, que vean este programa, que escuchen eso, que acaba de decir Maka, todo el mundo tiene su mochila, cargado de problemas, no sabes, qué pasó, en el día de nadie, no te puedes imaginar, por lo que puede estar pasando, y aunque parezca una frase positiva, aunque sea sumamente dicho, que esté supermanido, en todas las redes, en todos los lugares, y ya, hablando desde la maternidad, pero también un poco, ampliándolo, a los padres, a los hombres, a los adolescentes, a todo el mundo, hay que tener mucho cuidado, estamos en una sociedad, muy 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 difícil, estamos con la información, las redes, que nos ha dado la posibilidad, de ser todos periodistas, hoy en día, todos tenemos un criterio, todos tenemos una opinión, y no sabemos cuánto, puede afectar, tu criterio, tu opinión, con las demás personas, y sobre todo, con las personas comunicadoras, como lo es María Carla, porque María Carla, tiene que hacer, toda una gestión, que es muy valiente, de su parte, con un hijo, que todavía no tiene, ni siquiera un año, para pararse frente a un teléfono, una cámara, un lo que sea, y decir, y hacer, a unos más, a otros menos, pero alegrar vidas, al final, les guste, yo siento, que es mucho más, saludable, sobre todo para ti, Maca, que eres mamá, y para mí, por supuesto, porque es muy difícil, leer cosas feas, es muy difícil, escuchar cosas hirientes, porque luego, tienes que enfrentarte, uno como madre, a tener que lidiar, con nuestros hijos, y como quiera que sea, la información que nos entra, me imagino que te pase a ti, la información visual, que te entra, luego se te queda, esa información, se queda aquí, en la cabecita, y quizás, de ahí, tenemos que salir, a acoger al niño, y esa sensación, te va a hacer, a lo mejor, decirle al niño, oye, y pegarle un grito. Claro, mira, en YouTube, como dos o tres mensajes, que leí una vez, uno, no sé si eran mujeres, no recuerdo bien, decía, uno de ellos decía, esa niña, la otra, esa mujer, esa chiquita, siempre anda con el niño, arriba, déjalo tranquilo, claro, eso era en el programa, por supuesto, y yo le decía a Jan, a ver, ¿a quién yo le estoy haciendo daño, haciendo un programa, desde mi casa, ganándome frijoles, desde mi casa, sin hacerle daño a nadie, con mi hijo, es decir, no es el hijo de nadie, es el mío, arriba, en mi casa, si se duerme, pues lo duermo, pero estoy con él, es decir, yo no lo dejo tirado, el niño llorando, y me voy a hacer el programa, entonces, ¿cómo quedas bien? ¿Y por qué te tienen que decir eso? Esa chiquita, esa mujer, todo el tiempo, con el niño encima, ay, déjalo, por favor, y yo le digo, pero ¿qué sabes tú? Ahí es donde voy, ¿por qué juzgas? Yo no tenía nadie que me cuidara, iré, es decir, ¿cómo tú puedes juzgarme, de esa forma, que estoy además con mi hijo, encima de mí, trabajando, porque no tengo, ¿quién me lo cuide? Entonces, ¿qué daño te puedo hacer yo, con eso? Y en tu casa, o sea, no es que estás en una discoteca, tomándote un vino, con el niño arriba, no, y es muy bueno, por eso te decía, que estás siendo la madre divina, y no te juzgues, no te juzgues, no te juzgues, porque yo el otro día estuve viendo el programa, desde las ocho y media, hasta las doce de la noche, y yo le decía a Alejandro, guau, la entiendo ahora más que nunca, porque yo, que tengo una hora nada más, que me siento acá, y que tengo que gestionar todo, y luego, ojo, no es ese día y ya, es durante toda la semana, Exactamente, eres, te decían por ahí, eres una heroína, subir a YouTube, videos, buscar los invitados, que también es difícil, es duro, es complicado, y muchas veces iré, claro, mi casa es una casa pequeña, yo estoy justo en la sala, y el cuarto me queda ahí mismo, entonces, a veces, nada, en conversaciones, hablamos alto, no sé qué, ya él se durmió, pero se despierta, entonces, se va la tía de Jan, y cuando se acaba el programa, yo tengo que dedicarme a dormir, a ir otra vez, todo en silencio, salgan al patio, déjenme la casa tranquila, para que iré, vuelva a dormirse, entonces, a veces, no es que se acabó el programa, y ya yo terminé, no tengo que ir a dormir, iré porque se despertó. Eres maravillosa, dice caridad.souto, eres maravillosa, ay Dios mío, este, es que cada domingo, es un aprendizaje nuevo, que es como si me estuviesen inyectando, una sustancia, que me hace, querer que vuelva a llegar, que se quede este domingo así, paralizado en el tiempo, que llegue el otro, porque aprendo tanto de todas ustedes, porque da igual, si tienes un hijo, dos, tres, cuatro, siempre aprendes algo, de una madre, siempre, el recorrido y la travesía, es tan gigante, y tan distinta, en cada una, que siempre aprendes algo, siempre, mira, disculpa un momentico, hablando de eso, cuando, bueno, cuando yo parí, que empecé a ver, yo te veo a ti, yo veo a Claudia Valdés, veo a Rachel, veo a Ali, y obviamente, todas van por diferentes caminos, y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? y es increíble, como tú misma, vas cogiendo, lo que te interesa, lo que te resulta a ti, y vas tú, haciendo tu propio camino, y tú dices, wow, es decir, va el tiempo, el niño también te va enseñando muchísimo, entonces, vas poco a poco, poco a poco, y dices, lo voy logrando, y lo lograrás, como lo lograron todas, las madres de, las madres de López, y las madres de Rivero, que es una estirpe, importante, no solamente, en la cultura cubana, sino, como madres, que se ve el resultado, se ve el resultado, por ambas, por ambas, ambas familias, mira, yo quiero decirte una cosa, si tú tuvieras algo que decirle, a los compañeros tuyos, de la casita de la cultura, de Washington, ¿no? Es como se llama, me parece algo tan simpático, porque cada vez que escuchas a Michelle, decir, la casita de la cultura, me remonto a Calzabiocho, a la Casa de la Cultura, me pasa, y la imagen que tengo, es Calzabiocho, ay Dios santo, miren, todas las cosas que están poniendo, y que quieran preguntarle a Mac, aprovechen, y pónganla en la tarjetita de interrogación, porque no me da tiempo, leer todas las cosas maravillosas, que están escribiéndole, y de verdad, me encantaría poder, dedicarle al menos, dos, tres minutos, de este programa, a leer todas esas cosas lindas, así que si deseas decirse, que yo se las lea, ponlo en las tarjetitas de signo de interrogación, y aquí veo que ya empieza una persona, y en lo que estamos esperando a que lleguen otras tarjetitas, Maca, si tú tuvieras algo que decirle, mirando a Irene, y viendo cómo se comportan todas las personas que han pasado por esa casita, que me imagino que todos ya son tíos y tías de Irene, y son una familia, ¿qué tú les dirías? Mira, les diría a todos, gracias, gracias, porque los que estuvieron, cuando estaba embarazada, pues me apoyaron muchísimo, los que han estado, y están en esta etapa ya, de Irene, gracias también, porque a veces yo le digo, lo puedes mirar, por favor, entonces, sí, dale, claro, ve a hacer algo, sabes, cualquier cosa, entonces, a todos los que han pasado, los que están, les doy las gracias, las gracias sobre todo por respetar mi casa, por esa energía tan bonita, y ese apoyo tan grande, que uno necesita cuando está embarazada, que todo, que te parece que el mundo se trae encima por cualquier cosa, pues estaban todos ahí, así que de verdad, gracias a todos. Qué lindo, ellos también te van a decir algo. Ay, genial, sencillamente, genial. Para mí, yo la veo, y la palabra que me viene a la mente es, familia. Puro, una palabra, no dice nada, y al mismo tiempo, lo dice, hormiguita brava. ay, gracias, A ti, a ti, a ti. Un pequeño resumen de lo que es el día martes y jueves de María Carla. Cocina, trabaja, se escribe, produce, edita y carga a su IRE durante cuatro horas muchas veces de programa. María Carla, ¿cuánto te admiro? Gracias, Lino. ¿Cuánto te admiro? De verdad. Gracias muchísimo. De verdad que sí. Tan bonita. Yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, la primera persona que me llamó me dijo, Lima, ¿te pueden hacer una entrevista? ¿Fuiste tú? De verdad que sí. ¿Fuiste tú? Así que yo creo que te lo debía y gracias a la vida que me dio la oportunidad de que yo te pudiera devolver esa amabilidad y ese gesto que tuviste conmigo cuando llegué aquí. Yo sentía que no iba a pasar nada más en mi mundo profesional y tú abriste como la primera endijita para que volvieran a saber que yo estaba en alguna parte del mundo. Así que te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti por esta entrevista y me debes una. Te esperamos así en la visita de la cultura. Sí, sí. Voy a ir, le dije a Alejandro, a ver si vamos antes de diciembre, volvemos a Miami. Ok, tenemos... Claro, voy a ir, te lo prometo. Y voy a decírtelo con tres días de antelación para tenerlo todo preparado y buscarnos una nana, buscarnos una nana, porque mis tres hijas son el batallón importante. Así que cuando se junten esas comidas, ya te contaré. Vamos a leer. A ver, dice Sur-Rico, voy a sacar la preguntita para que se vea. ¿Cuál es el secreto de tu relación con Jan tan duradera y bella? ¿Y cómo llega la llegada de IRE ha cambiado o no la relación entre ustedes? ¿Y cómo la llegada de IRE ha cambiado la relación entre ustedes? Mira, yo creo que lo principal ha sido el respeto. Jan y yo conversamos mucho, nos respetamos muchísimo y sobre todo el amor que nos tenemos, la verdad. Y las relaciones desde que llegó IRE, pues ha cambiado para mejor. Qué bonito. Mira, cruzo los dedos porque a veces pasa al revés y sobre todo cuando llevan muchos años. Entonces, ahora aquí nosotros ni discutimos o yo le digo a Jan, qué rico ahora, porque a veces yo le digo, ay Jan, y entonces él me sale con algo simpático y se acabó lo que podía ser una discusión. Un proyecto de discusión se acabó en algo que me dice Jan simpático y yo digo, ay, qué rico de verdad, porque además nos estamos disfrutando eso que tanto deseábamos y tanto buscamos. Entonces, es una bendición. Mira, leo esta otra. Queda un minuto cuarenta y siete segundos y vamos a leerlos rapidito para que nos dé tiempo. Me encanta el programa y siempre que entro lo digo, lo mismo tu programa Alimara y Alimara. Besos y bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a leer esta otra. Aquí está. Dice, es magnífica conductora y madre a la vez. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Bendiciones para ti también. Dios mío. Y todo el feedback, por favor. ¿La hembra para cuándo? ¡Ay, dímelo a Michelle! ¡Ay, qué simpático! Dice ella Michelle, ¿la hembra para cuándo? Ellos son una familia y se nota. Qué cosa tan bonita. ¿Qué pasó con Lieter? Bueno, eso realmente ahora mismo en el programa, como que no, en este programa no creo que sea el momento oportuno, pero seguramente ellos lo contarán en algún momento. No, es que lo hemos dicho varias veces ya en el programa. Lieter decidió irse y no está en el programa, pero no pasa absolutamente nada. Tenemos las mejores relaciones y no pasa absolutamente nada. Él decidió irse. Creo que son ciclos que se cierran en la vida para todos. Y fue bonito. Entonces, con 30 segundos que nos quedan para despedir el programa, vamos a decir, Maca, desde las gracias, desde el fondo de mi alma, de mi corazón, gracias. Y vamos a seguir en este camino porque ser mamá es... De madre. De madre. Gracias a todos. Nos despedimos. Un beso. Vayan a YouTube y recuerden, suscríbanse y compartan. Besitos. Gracias.